Radio Católica, Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Ya estamos aquí con su programa Pregúntame con el padre Jorge. ¿Cómo se encuentra, padre? Buenas tardes. Pues mira, ando buscándome hasta que llego al espejo. Y digo, ay, mira, ahí estoy. Ok, entonces ahí, así me encuentro. Ah, mire. Y digo, ¿para qué me ando buscando tanto, hombre? Pues ahí estoy. Ahí estoy. Ok. Me da mucho gusto saludar a mi amigo de moño azul o negro. Azul. Mi querido Mateito. Ahora vino de moño azul. Muy bien. Hoy vino de moño azul. ¿Cómo se llama tu mamá, mi querido Mateo? Lucy. Pues muy bien, está muy lucida, como siempre. Me da mucho gusto saludarlos. Oye, ¿te enteraste del zafarrancho que hubo el sábado en la noche en el estadio de Querétaro? En la corregidora, padre, sí. Qué lamentable, qué lamentable que un deporte, un deporte, y no es en sí el deporte, es la afición a ese deporte. Y escuchaba yo por la mañana una persona que dice, es muy triste que pongamos todo nuestro ser a un equipo de fútbol, a todo esto, y nosotros lo defendamos, porque entonces andamos bien lejos de lo que Dios nuestro Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Imagínense, sí, fue muy triste, y fue muy triste lo que todas las personas que están hospitalizadas a raíz de esa pelea, sí. No, y es horrible el hecho de dejar tirado a alguien que se le da por muerto, y es inaceptable lo que es los actos de violencia, en algo que se podría disfrutar juntos, ya sea que tú le vayas al Querétaro y yo le vaya al Atlas, pero juntos podemos disfrutar de un partido, y el que pierda, pues invita la cena, sí, este, pero es vivirlo con alegría. Es decir, no hay por qué llegar a esos grados de violencia, y esto se ve generado en muchas maneras, por ejemplo, la violencia a la que ya nos acostumbramos. Ahorita en Ucrania, en la confrontación, ha habido 500 soldados rusos muertos, más, digo, hasta donde me enteré, más aparte los ucranianos que han muerto. Pero en México, esto se da de una manera tan horrible, que ahorita ya van seis periodistas muertos en lo que va del año, ha habido 110 mil muertos por violencia en México, en este sexenio, en el sexenio de Peña Nieto hubo 130 mil muertos, y es algo que se debe de parar. La justificación que dio el presidente me parece completamente estúpida del presidente de México, que dice, es que estos son actos de violencia, son provocados por los gobiernos neoliberales. Por favor, ¿qué tienen que ver los gobiernos neoliberales o el pasado? Ya basta de culpar el pasado, que eres el presidente de México, tienes la responsabilidad de parar esto, no seguirle echando la culpa al pasado, vive el presente y crea un México mejor, no le eche la culpa a los demás. Eso es completamente absurdo, realmente. El hecho de, mira, en Londres, no sé si hayan ido ustedes a Londres, cuando vas a la Torre de Londres, es el primer palacio, el primer castillo que se construyó en tiempos del rey Arturo. Y se edificó esa Torre de Londres, no tanto para proteger al pueblo, sino para proteger al rey de su pueblo. Esto es lo que está haciendo el presidente de México, amurallando, creando una muralla para proteger el Palacio Nacional, edificios de gobierno y hasta la catedral. ¿Y protegerlo de qué? De las mujeres, que mañana, día 8, es Día Internacional de la Mujer, y esas mujeres que se han manifestado de una forma bárbara, violenta, destructiva, bárbara, que realmente decimos, caray, a esas fieras es a las que hay que proteger, más bien hay que protegernos de ellas. Pero yo creo que no se trataría de amurallar el Palacio cuando se hiciera bien el trabajo de proteger a las mujeres. Ha habido un mayor número de feminicidios en este sexenio, y no es justificable de ninguna manera el que se maltrate a la mujer. Qué lástima que haya un Día Internacional de la Mujer cuando todos los días debería de ser el Día de la Mujer. Pero se ha malentendido el sentido de liberación y dignidad de la mujer, queriendo igualdad que el hombre, queriendo, es decir, el hombre y la mujer somos criados a imagen y semejanza de Dios, con la misma dignidad y con el mismo respeto que merecemos. Es reprobable el machismo que por la fuerza bruta se domina a la mujer. Creo que están muy bien definidos los campos ahora en Ucrania, donde a las mujeres y a los niños se les ha permitido salir, y los hombres se han quedado a defender el país. Están muy definidos los campos, es decir, a la mujer hay que protegerla porque ella es la que es la creadora, la protectora de la vida, y al hombre le toca defender y respetar a la que defiende, a la vida. Defender, es defender la vida y procrear la vida, no lo que protestan estas mujeres locas que realmente están defendiendo su derecho de asesinar a sus propios hijos. Eso es realmente horrible. El hecho de que la mujer es provocadora de violencia y sabe herir donde más duele, y sabe hartar y sabe provocar la violencia confiada de que soy mujer y la ley me protege, y llegan a ser bien agresivas. Entonces, yo creo que hace falta realmente definir los campos de respeto, de dignidad a la mujer, y que la mujer también se defina en su feminidad y en su papel que le corresponde. No es menor, al contrario, es la creación más hermosa que Dios ha hecho, y que al hombre le corresponde protegerla, cuidarla, y a la mujer también le corresponde cuidar y proteger a su marido, y los dos formar juntos un hogar donde se les eduque a los hijos. Si estaba muy bien definido el campo del hombre y de la mujer, el hombre salía a trabajar, salía a confrontarse, salía a pelear, salía a luchar, salía a proveer y proteger a su hogar, y regresaba donde la mujer protegía, defendía y cuidaba a sus hijos, y que recibía al esposo que bien se lo merecía, con una buena comida, con cariño, con amor y con los hijos bien educados, y eso se ha perdido hoy en día. Y ahora, tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar, y los hijos son descuidados, se les provee el mejor iPhone, del mejor videojuego, de la mejor televisión, se les provee de todo, pero no se les provee de lo más esencial, que es la presencia de un padre y una madre, que los cuide, que los proteja, que los eduque, que los corrija, que los guíe. Ayer tuve una convivencia, bueno, siempre me pasa esto, que voy a un restaurante y veo gente comiendo con su cachucha puesta, me dan ganas de decir, los oyes, he educado y quítate la gorra, comen sin ninguna educación, sin ningún modal, las familias completas, cada quien en la misma mesa, con su propio celular, sin ser capaces de verse a los ojos y de comunicarse, se han perdido valores esenciales, que es necesario recuperar, porque nosotros los teníamos, desde nuestras raíces, desde nuestro México, y es necesario recuperar el hecho de educar, es esa campaña de educar en lo más esencial, educar en los valores esenciales de todo ser humano, educar en la fe y en la religión, es sorprendente de que los niños de, que están estudiando la catequesis, se les presentó el video que presenté aquí del miércoles de ceniza, y algunos niños dicen, yo nunca he ido a un miércoles de ceniza, porque aquí no se hace chamaco baboso, tus papás no te han llevado, pero es que realmente ni siquiera se enteran, cuando es el miércoles de ceniza, ni cuando la cuaresma, ni nada, ¿por qué? porque no les interesa a Dios, sino como el genio de la lámpara maravillosa, al que se recurre a él, para que me favorezca, para que me dé, yo darle a Dios, no, para eso está Dios, yo no le pedí nacir, ahora ya que me trajo, ahora que me cuide, y que me brinde todo lo que quiero, entonces, no se ha enseñado una corresponsabilidad, de amor hacia, hacia Dios y hacia el prójimo, estamos hablando de una violencia, que pensamos que todo se arregla, con a ver quién grita más fuerte, a ver quién tiene más poder, a ver quién me tiene más miedo, y a ver quién me aguanta, y entonces sin ponerme el yo, yo y yo, ante esta guerra, que estamos sufriendo todos, porque nos afecta a todos, hay que ver los diferentes puntos de vista, no solamente un lado de la medalla, es decir, todo tiene dos lados, es decir, hay que, no podemos decir, yo poseo la verdad, porque conozco muy bien, este lado, por ejemplo, en, en esta tarjeta, si la ponemos así, vamos a ver, que hay una información, que hay, este, unos colores, y demás, y puedes jurar, que estás viendo, a ver, Mateo, qué es lo que ves en la, en la pantalla, en la tarjeta, describe colores, y lo que ves, y, estoy viendo, estoy viendo una cruz, con blanco, por aquí, y de aquí dice, diócesis, y aquí es puro blanco, y aquí es verde, ¿verde? y me juras, que estás diciendo la verdad, sí, bueno, yo te juro, que no hay, no veo nada, más que blanco, es una tarjeta, blanca, que no tiene nada, y te estoy diciendo, la verdad, es que la estás viendo, al revés, a ver, no, pero mira, si tú te pusieras, de este lado, tú verías, esto, es decir, si tú te pusieras, donde yo estoy, verías, que yo tengo la razón, y que no hay nada, en la tarjeta, y si tú estuvieras, es que estabas, diciendo la verdad, pero ahora me doy cuenta, que sí, que estabas diciendo la verdad, yo veo, el color verde, la cruz en blanco, que dice, diócesis, y sobre Stockton, y pero, estábamos diciendo la verdad, pero nada más, estábamos viendo, un solo lado, ¿verdad? Entonces, esto es, no podemos decir, que tenemos la verdad, por ver solamente, un lado de la verdad, necesitamos ver de todos los puntos, no, no basta leer solamente un libro, que nos habla de algo, o un noticiero, porque son tendenciosos, si tú ves, la cadena Fox, siempre va a ser en favor de Donald Trump, si tú ves otra cadena, va a ser en contra de Donald Trump, si tú ves, este, el periódico, el periódico, este, la jornada, vas a ver que siempre es a favor, a favor de la cuarta transformación, si tú ves otro periódico, el reforma, entonces vas a darte cuenta, de que todos los errores, que comete la cuarta transformación, si tú ves solamente, el noticiero, de Telemundo, Televisa va a estar a favor de, pero si ves latinos, va a ser todo en contra de, es decir, no podemos guiarnos, por un solo aspecto, tenemos que ver, el entorno, actualmente, en lo que estamos viendo, de la, guerra en Ucrania, pues sí, todas nuestras simpatías, todo nuestro apoyo, por este país, que está siendo dividido, sin embargo, hay que ver, toda su historia, y toda su trayectoria, que a partir de, de la caída, de la, del comunismo, con la perestroika, de Mijael Gorbachev, entonces empezó, a liberar, varios, repúblicas, que pertenecían, a la unión soviética, de, repúblicas socialistas, entonces empezaron, a separarse, Lituania, Estonia, este, Ucrania, Rumanía, etcétera, se empezaron, a formar, diferentes, países, Crimea, y demás, sin embargo, algunos países, se independizaron, con regiones, que pertenecían, propiamente, a la cultura rusa, completamente, su idioma, es el ruso, su cultura, es la rusa, y que ellos, desde el principio, han pedido, que se les respete, su cultura rusa, sin embargo, Ucrania, ha querido unificar, incluyendo, esas provincias, del este, de Ucrania, y, los han discriminado, los han invadido, los han atacado, les han destruido, sus, minas, sus, fuentes de trabajo, los han torturado, los han mutilado, no han respetado, ni nada, son las fuerzas ucranianas, estamos hablando, de varios años, de tiranía, y demás, aún, con la liberación, cuando, ese comediante, que, fue muy popular, y que, así, era un excelente comediante, muy divertido, hizo una serie de televisión, que se llamaba, para servir al pueblo, ganó popularidad, porque era, un doble, del presidente, en esa serie, que ocupaba, el puesto del presidente, que estaba, y que hace, un excelente gobierno, sirviendo, a la gente, entonces, por eso se llamó, se hizo la campaña, de, para servir al pueblo, y, ganó popularidad, ganó el 70%, de las, de los votos Zelensky, y entonces, este comediante, que fue elegido presidente, se convirtió, en un excelente presidente, que ha sabido defender, los principios de, de Ucrania, ante Rusia, y siempre ha estado, en esa, capacidad de diálogo, en, en ese, ponerse de acuerdo, a mí me sorprendió Putin, porque yo había visto, un Putin, cristiano, es decir, había sido bautizado, en la iglesia ortodoxa, un hombre de fe, un hombre que es del pueblo, un hombre que, que practica el judo, que, es deportista, que, ha evitado, en conflictos internacionales, ha evitado muchas guerras, ha evitado muchas situaciones, de, abuso, ha sido el contrapeso, de, 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 las fuerzas, occidentales, y ha buscado realmente, una unidad y una justicia, es decir, a mí me parece un nombre serio, pero me, me sorprendió, el hecho de que decía, no pienso invadir ningún país, pero, empieza, y, y sorpresivamente, rompe con su promesa, de no invadir ningún país, cuando, este, invade, a lo que él reconoció, como, repúblicas independientes, de eso, de, de, eh, eh, donas, y de, lugas, que son, las regiones, de tipo ruso, ahora, hay un noticiero, que se llama, RT, que si tienen oportunidad, de verlo, es muy interesante, porque están pasando documentales, y entrevistas, de parte de ucranianos, que actualmente, dicen, el error, es que se les ha dado, armas a todos, y entonces, no fueron los rusos, fueron unos asaltantes, que entraron a mi casa, y que me dispararon a mí, y que, eh, le iban a disparar a mi hija, fueron los rusos, los que nos salvaron, nos protegieron, nos llevaron a un lugar a salvo, y nos atendieron, es decir, hay que ver, los puntos de vista, y eso es lo que sucede, también, en el diálogo, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, los hijos que dicen, es que mis padres, no me comprenden, ve el punto de vista, de tus papás, ahora entiende, que tú alguna vez, fuiste niño, fuiste adolescente, ve el punto de vista, de tus hijos, no se trata, de mandar, por imposición, te callas, porque soy tu madre, y me obedeces, y demás, pero no da razones, no das a entender, no dialogas, y es muy importante, el diálogo, ninguna guerra, es justificada, ninguna violencia, es justificada, cuando que se puede, ganar más, por la vía diplomática, fíjate, cómo hubiera sido posible, evitar esta guerra, y esta destrucción, y esta inmigración, de un millón y medio, de ucranianos, que es la inmigración, más grande, que ha habido, en Europa, desde la segunda guerra mundial, y sobre todo, tan rápido, toda esta destrucción, de ese bello país, de Ucrania, porque es hermosísimo, se hubiera podido evitar, si se hubieran sentado, a dialogar, y decir, ok, reconocemos, estas provincias, son completamente rusas, vamos a dejar, que se dé su independencia, y que se separen, cuál es el problema, se hubiera ahorrado muchísimo, se hubiera evitado, mucho derramamiento de sangre, se hubiera logrado mucho, nunca, la violencia, es justificada, por ninguna razón, vemos como, por querer, obtener dinero, envenenando al mundo, con la droga, muchos, han dominado, y están dominando, hasta el gobierno mismo, tú crees, que no sabe el gobierno, dónde están, los, las cabezas, los centros, los cuarteles, de la droga, simplemente, vas a seguir, las huellas, de los convoys, y te llevan a donde, lo saben muy bien, y por qué no, no se hace un ataque, definitivo, este, para poner en paz, a estos narcotraficantes, porque seguramente, el gobierno, no es, los neoliberales, sino, los carteles, los que están dominando, al gobierno, fíjate nada más, pedirle, a la, al cartel de Jalisco, Nueva Generación, que por favor, cambie su nombre, porque ponen mal, el nombre de Jalisco, y los de Sinaloa, dijeron, ay menos mal, que a nosotros, no nos pidió eso, ¿no? Oye, no, no se trata de cambiar el nombre, se trata de cambiar la actitud, no es abrazos, no balazos, se trata más bien, de poner un hasta aquí, a toda esa violencia, que nos está acarreando, no sé, aquí en este caso, se trata de evitar, toda esta violencia, que está afectando, a nuestro México, a todo el mundo, este, yo creo que, lo que tenemos que hacer, y tenemos un arma, mucho más poderosa, es la oración, no se trata de ver, quién tiene la razón, y quién no, se trata de, que la paz, la justicia, y la buena voluntad, surjan, y es mediante la oración, que podremos lograr mucho, así que, no dejemos de orar, que nuestros sacrificios, que nuestra, que nuestra penitencia, sea en favor, de los demás, ¿ok? Bueno, hay una noticia, que me impactó mucho, un padre de nuestra diócesis, que yo lo conocí, visitando, como millonario de Cristo, perdón, legionario de Cristo, muy elegante, con su alzacuellos, sus mancuernillas, y todo, llegaba a San Bernardo, junto con otros seminaristas, a hablar en la, a la juventud, acerca de la vocación, un sacerdote, muy, muy lindo, y él, hizo una gran amistad, con mi párroco, Monseñor Rocha, este, y, se interesó, realmente, por, incardinarse, por, pedir su, su dispensa, de, de, legionario de Cristo, y formar parte del clero, dios esano, y estuvo como vicario, en San Bernardo, en el tiempo que yo estuve, mi admiración, mi respeto con él, porque nos daba unos retiros, espirituales, a todo el equipo, excelente, yo aprendí mucho de él, su humildad, su sensibilidad, tenía un gran atractivo, una gran atracción, hacia, de los jóvenes, hacia él, qué bonito, este, cuando había un, un campamento, algo, él mismo, participaba con los muchachos, cuando había la quermesa, él mismo ponía la cara ahí, para que le aventaran esponjazos de agua, en una, es decir, participaba, es, un tipazo que sabe atraer gente, y, finalmente, fue, eh, encardinado en la diócesis, y, eh, participó dentro de lo que es el, el consejo presbiteral, siendo consejero en, en, en la diócesis, fue párroco, en, en Manteca, en San Antonio, me parece, y, finalmente, en noviembre del año pasado, siendo párroco, dijo, voy a, salir, escribió una carta, diciendo, voy a tomar un tiempo de discernimiento, y, ah, después de ese tiempo de discernimiento, finalmente, el, el día de ayer, se publicó, tanto en la parroquia de San Bernardo, en Tresi, como, en Manteca, una carta que él escribió, diciendo que, ah, agradecía mucho, todo lo que, eh, le habían favorecido, en las comunidades, todo el apoyo, que él, amó mucho, eh, el servicio que dio, en la iglesia, tanto en San Bernardo, como en Manteca, y que, eh, después de mucho, de, meditarlo, consultarlo delante de Dios, con toda la conciencia tranquila, él considera que Dios, le está llamando a servirle, en otra forma de ministerio, y, por lo tanto, ha pedido a Roma, al Papa, que le dispense de su, de sus, eh, ministerios sacerdotales, entonces, es una lástima, digo, me duele, porque es un excelente sacerdote, el padre Chad Wall, este, pero, cuenta con mis oraciones, con mi amistad, y con todo mi apoyo, sin embargo, me parece una actitud muy leal, muy sincera, y muy auténtica, el hecho de discernir, y de decir, pues, señor, este, si tú me llamas por otro camino, estoy dispuesto a servirte, y no jugar chueco, ni ser desleal, entonces, me parece que es una decisión muy auténtica, tengo compañeros míos, sacerdotes, que en un momento determinado, han dejado el ministerio, no necesariamente para casarse, sino por convicción propia, pero siguen siendo fieles católicos, y excelentes hombres de fe, este, y Dios llama de muchas formas, así que todo mi apoyo, y todo, y los invito a quienes conocemos al padre Chad Wall, que sigamos orando por él, y que le ofrezcamos nuestra amistad, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias padre, gracias por. Ya hablé mucho, y no los dejé hablar a ustedes, ni a mi querido, eh, auditorio, que seguro que tiene muchas preguntas, y además Mateito, debe de tener muchas cosas que decirnos, ¿verdad? Y también le va a decir, ¿a quién estamos celebrando el día de hoy? ¿Verdad Mateo? Por favor, mi querido Mateito, ¿a quién estamos celebrando el día de hoy? A las santas perpetua, y felicidad. Mira nada más, qué felicidad, que tú sí sabes, muy bien. Y cuéntanos, mi querido amigo, ¿quiénes eran perpetua y felicidad, o felicitas? Ahí me la felicitas, pero, ¿qué hacían perpetua y felicitas? Bueno, perpetua era una joven de 22 años, y felicidad era su esclava. Bueno, oye, ¿y esa joven de 22 años estaba casada? Sí, 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 creo que sí tenía un hijo. ¿Tenía un hijo tan bonito como tú? ¿Así de grandotote? No, no sé. No, era un bebé. Tenía un bebé. Bueno, ¿y qué pasó con perpetua, que era una joven de 22 años, y era pobrecita, o era rica, o era? Era de una rica familia. Ajá, era tan rica, tan rica, que un día se probó y dijo, mmm, qué rica soy, ¿no? Bueno, sí era rica, y este, por eso tenía una sirvienta, ¿verdad? Que se llamaba felicitas, o felicidad. ¿Y qué pasó con felicitas, y con perpetua? Cuéntame. Bueno, el emperador, hizo una ley, de que cualquier persona, de que siguiera, adorando, adorando a Dios, tenía que morir. Fíjate, eso todavía sigue vigente, porque yo adoro a Dios, mi hermano Sergio, también adora a Dios, y ya se murió, y yo creo que también, me voy a morir, porque adoro a Dios. ¿Tú adoras a Dios? Sí. ¿Te vas a morir? Pero vamos a resucitar, con Diosito, en Diosito. Bueno, pero eso no fue, bueno, por lo menos, no tanto de la comunidad, no creen Dios. Bueno. Bueno, entonces, ese emperador dijo, todos los que creen en Dios, se tienen que morir, ¿sí? Pero cuando, de viejitos, o de, de coronavirus, no, todavía no había coronavirus, de viejitos, o de enfermos, o cómo tenían que morir. Bueno, ellos decidieron. ¿Lo que ellos decidieron? Los del emperador. Ellos. Ellos decidieron, entonces, morir por, por Diosito, y por eso se hicieron santas. Bueno, sí, pero primero, paso número uno, fueron a una cárcel, muy, y tenían, y tenían mucho calor. Híjole. ¿Y luego? Después, un diácono, les, les hizo, les dio, les dio dinero al emperador, para, a otra casa, que, por lo menos, entraba al sol, y, no era tan caliente, como la cárcel. Ajá. ¿Y luego? Y luego, se las llevaron a la plaza, y después, y después, dejaron ir, a una vaca, muy bravísima. Ajá. Y luego, pero, después, no me acuerdo qué pasó, pero no salió. se puso a cantar, se puso a cantar, la canción de la vaca, y dijo, va cayendo una lágrima, en tu mejilla, o si no, le cantó esa que dice, por la lejana montaña, vaca, valgando un jinete, ¿no? Bueno. Creo que no. Fíjate que, cuando estaban en la cárcel, y se les daba la oportunidad, a las mujeres, antes de ser ejecutadas, tener una cena de despedida. Oh, sí. Sí me acuerdo. Ah, sí es. ¿Y qué cenaron? ¿Ordenaron de McDonald's, o qué? Cena eucarística. Ah, hicieron una cena eucarística, de despedida, muy bien. Y entonces, la llevaron ahí, al, al, al estadio de Cartago, allá en África. Este, y antes habían echado a otros cristianos, a las fieras. O sea, les, les echaron a la suegra, y a la, eh, esposa bien enojona, que eran unas fieras. No, no es cierto. Les echaron a unos, unos leones, y, este, y animales salvajes ahí, para que los destrozaran. Y ahí, a Felicitas, y a Perpetua, las envolvieron en una red, y les, eh, dejaron llegar una vaca muy brava, que las, eh, estuvo maltratando. Pero no bastó eso, sino que, estas mujeres perdieron la cabeza por Cristo, y fueron decapitadas. Fue, eh, justamente, el día siete de marzo del año, doscientos, tres. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mateo, muchas gracias por ilustrarnos. Fíjate una cosa muy curiosa. Eh, parte de, de los restos de Felicitas, están en, eh, la Basílica de Guadalupe, en las criptas, cerca de donde está mi hermano Sergio, en las cenizas de mi hermano Sergio, hay una, eh, figura de cera que contiene los restos, parte de los restos de Felicitas. También está San Plácido, y cerca de San Plácido, es donde está, eh, la cripta de mi hermano Sergio. ¿Ok? Bueno, esta es una información cultural, del padre Disney, y de Mateito, para los amigos de, Unidos por Cristo y María. Muy bien. Muy bien. Gracias, mi querido Mateo. Gracias padre. Tenemos, tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo, échatelas. En esta tarde tenemos preguntas, adivinanzas, saludos, bueno, va a ser una tarde, y toda esta información que usted ya nos trajo. Por aquí vamos a comenzar con un saludo de parte de. Los camioneros del señor. Nuestro hermano Santa, Santiago le manda saludos de parte de todos los camioneros del señor. Y dice que disfruta mucho su programa. Muchas gracias, mi querido Santiago. Llevas el nombre del santo que te hace Santiago. Santiago, sí, claro que sí. Entonces, a ver, vamos a comenzar con la primer pregunta. Adelante, Mateo. Cuando una persona llega a misa, ¿cuándo es cuando se debe persinarse con agua bendita al llegar o al salir de la misa? Ah, con agua bendita. Mira, normalmente se ponen unos benditeros a la entrada de la iglesia recordando precisamente esos actos de purificación tanto de los judíos como de los musulmanes. Cuando estuve en Kuala Lumpur, fui a una mezquita azul que ahí no solamente bastaba con ponerse agua, sino más bien había que bañarse. Dije, no me baño, no me baño, no me baño, y por eso no entré. No, este Beto hace la clase de, de gérmenes o infecciones que te puedes pescar ahí en los baños, ¿no? Entonces no quise entrar a la mezquita, pero ahí sí se requiere bañarse y todo. En el desierto, de cierto modo había que refrescarse los pies porque estaban muy calientes, y al llegar a una casa lo primero que te ofrecían era lavarte los pies. Era una forma de cortesía para purificarte, para, no tanto para purificarte, sino para descansar. Y esa costumbre de purificación se quedó dentro de la iglesia con el signo del agua bendita. Entonces al entrar hay unos benditeros en los cuales te, basta con que te hagas una cruz en la frente como un signo de purificación, pero no es mágico, ¿eh? Supone que debes de estar en una actitud de arrepentimiento y debes de, de dejar afuera de la iglesia todas aquellas preocupaciones, todos aquellos enojos, todas aquellas ganas de, de pelearte con alguien y purificarte con el signo del agua bendita al entrar. Eso es el, lo importante. ¿Ok? Entonces al entrar en la iglesia, porque a muchas personas nosotros de repente hemos visto que es al salir. Entonces, esta es una de las formas de comenzar a prepararnos, ¿verdad? Para ese, ese gran momento. fíjate que hablando de, de la forma de llegar a la iglesia, yo siempre les he insistido, estamos llegando a la fiesta del señor, al banquete, los, los mártires que se preparaban para salir al, al mártir en el circo romano, se las ingeniaban sus familiares de llevarles ropas elegantes y unas coronas de flores y se vestían lo más elegantes con túnicas y con corona de flores porque se preparaban para el banquete celestial que les esperaba. Y aquí me da un coraje que la gente llega toda fachosa y toda este descuidada y veo por ejemplo en las iglesias protestantes lo elegante que van con traje y todo hasta los niños y todo el mundo porque va a una fiesta a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros católicos hemos descuidado esa apariencia. Entonces yo les insisto mucho, miren, pónganse sus mejores trapitos para ir a la misa, vístanse, bañense, este, arréglense, pero vayan como Mateo, miren qué bonito se ve. Él, Mateo, se viste así elegantemente porque es un regalo para ustedes. Qué bonito. Te felicito, Mateo. Este, así deberíamos de ir a la iglesia. Aquí en Mamoclex, es difícil pedirles que se quiten el traje de esquiar y demás si van a ir a esquiar o vienen de esquiar. Entonces yo acepto que lleguen fachosos, pero y hay gente que llega de su trabajo, toda su edad y demás. Prefiero que lleguen así a que no lleguen. En Acapulco, en alguna ocasión fui a visitar a un compañero sacerdote en Acapulco y vi que llegaban este, gente en traje de baño y demás. Le digo, oye, ¿por qué no les pones una norma de vestirse? Mira, brincos damos de que vengan de la playa y que vengan a misa. Este, no los vamos a hacer que vayan al hotel y que se vistan. Si están en un centro de vacaciones y donde quieren, en todo Acapulco, en la calle, todo mundo anda así. Entonces no les vas a pedir que se vistan de una forma. Dice, te voy a platicar una anécdota. Una vez llegó una chica en bikini ahí a ponerse agua bendita en la frente. Le dije, hija, si te ibas a poner tanta, tan poquita agua, ¿por qué te quitaste tanta ropa? Este, pero no, lo importante sería tener esa actitud de vestirnos de fiesta. Y fíjate que la vestimenta personal, como te vistes, es un regalo para los demás. Dale ese regalo a Dios de ponerte tus mejores trapitos, lavaditos, limpios, bien peinado, aperjumado, aperjumada. Este, no tanto para que no nos maríe, pero nos maría mejor tu perfume que los olores de sudor. Entonces hay que prepararnos, vestirnos de fiesta cada vez que vayamos a la iglesia. ¿Ok? Claro que sí, padre. Muchas gracias. Y tenemos pues una adivinanza también. A ver, Mateo, cuéntanos. Chiquito, 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 como un ratón cuidará casa como un león. Ándale, chiquito, chiquito, como un ratón. Mira nada más qué chiquito el ratoncito. ¿Ok? Ah, pero cuida la casa como un león. Ah, pues debe de ser un gato chiquitito, ¿no? Porque es más grande que un ratón. Entonces, ah, condenado. Ah, el candado. Correcto. No es el condenado, es el candado, ¿verdad? Ah, bueno. El candado. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Porque me he encantado. Me he encantado con la adivinanza. Muchas gracias a quien la mandó. Gracias. Ok. ¿A qué sería una confesión de vida? ¿Cada cuánto se debe hacer? Debidamente debe de hacerse cuando hay un propósito de cambio en nuestro vivir. cuando hemos pasado por una situación en la cual pues queremos marcar un cambio en nuestra vida, ya sea porque estás pasando por una situación de muerte de algún familiar, por un divorcio, porque te viste en algún peligro, porque te viste en algún peligro, porque estuviste en una enfermedad. Yo hice mi confesión de vida cuando me llevaron al hospital, porque estoy tan sabroso que una bacteria dijo, este padrecito me lo como. Entonces estuve en peligro de morir. Entonces tuve la oportunidad de llamar a un sacerdote y a confesar mis pecados de toda la vida. Este y me preparé ciertamente para que si era la voluntad de Dios me llamara a su lado, pero dijo ni nada y todavía no te lo mereces. Sigue trabajando. Y a sus órdenes jefe y aquí me tienen. Sí, pero siempre conviene cuando hemos cuando decidimos dar un paso enorme, vale la pena confesarlos. Ahora no se trata de repetir los pecados que ya has confesado porque ya están absueltos. No se trata de refrendar como las licencias de manejar o el pasaporte que tiene una época de cuadrucidad. Si ya confesaste tus pecados arrepentidos son perdonados, pero quizá hay algún pecado que te viene a la mente o que nunca confesaste. Es cuando viene ese tipo de confesión de vida. Ok, gracias padre. Y también aquí tenemos otra pregunta. Padre, ¿es pecado mortal no asistir a misa el domingo? Sí, y se van a ir al infierno a quemarse así y tronar como chicharrón. No, fíjate que sí, en serio, en serio, sí es pecado mortal. Sí es pecado mortal no ir a misa. Cuando tienes la oportunidad y tienes toda posibilidad de ir solamente se te dispensa de misa cuando estás viajando y no coincide con que hay una iglesia que a la que puedas asistir o hay una iglesia muy lejana. Cuando estás enfermo y no puedes salir, cuando corre peligro tu vida. Es decir, por ejemplo, en el caso de cuando yo estaba en San Patricio, mis peligres eran embajadores, eran cónsules y demás. entonces en alguna ocasión se pidió que se hiciera una celebración en una casa. Dije, no, no se puede hacer. Entonces lo consulté y el obispo dijo sí, porque este embajador, al salir, corre en riesgo su vida. Entonces, por lo tanto, sí se permite hacer esa celebración en la casa. Pero aún el embajador de Estados Unidos era mi fe de la iglesia y llegaba a la iglesia normal, nada más su guarura se quedaba afuera. Pero él asistía y convivía con todo mundo y era un hombre muy sencillo. Y este, tuve la dicha de ser amigo personal de este embajador que fue muy bueno allá en México, Jim Jones. ¿Ok? Bueno, este, entonces, se dispensa en estas ocasiones o cuando estás cuidando a una persona enferma, también estás dispensado, o cuando hay una fuerte tormenta de nieve o de agua y no puede salir, se te dispensa. ¿Cuándo no se dispensa? Mira, no se vale decir es que estoy trabajando y no puedo ir a misa. La Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda, te garantiza la libertad religiosa y el poder ejercer tus derechos religiosos y que nadie te lo impida. Por lo tanto, tienes derecho de pedirle a tu jefe que te dé una hora y media para poder ir a misa y regresar. Y no te lo debe de negar de acuerdo a la ley. Seas legal o ilegal o ciudadano o indocumentado, no importa. Tienes derecho a que se te permita un tiempo para ir a misa. De otra forma, sí es pecado y es pecado mortal. Tienes muchos horarios para poder ir a misa el sábado por la tarde o el domingo a diferentes horas. Y entonces dice, ¿Me debo de confesar antes de volver a comulgar si faltó a misa? Sí. Debe confesar este pecado. Ok. Si es que realmente no había una causa que justificara su falta de misa. Pero sí, sí es pecado mortal. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí. A esta persona le llamaron para ser padrino de confirmación, pero esto se va a llevar a cabo en una casa. ¿Este sacramento será válido? Fíjate que lo dudo mucho. Es decir, porque la confirmación le corresponde al obispo. Y normalmente no se hace en casa, se hace en la catedral, se hace en las iglesias. Y solamente que el obispo delegue a un sacerdote en especial para que pueda hacer la confirmación, como fue en el caso de la pandemia, que a muchos sacerdotes se nos permitió, se nos delegó para poder hacer las confirmaciones, ya que el obispo no se podía dar a base para tantas confirmaciones, porque se limitó el número de participantes en cada celebración. Entonces, aquí celebramos la confirmación por grupos y con lo requerido de la distancia y demás. Entonces, el obispo Cota nos delegó a los sacerdotes para poder hacerlo, pero ahora vamos a tener confirmaciones y va a venir el obispo Cota, está aquí a Mamu Plexa ya por septiembre. Entonces, cuando aparece un supuesto obispo que da confesiones, primeras comuniones y confirmación y todo eso, es chafa, no es católico, o es falso, o está engañando. Aunque diga que viene de la diócesis de Chihuahua y demás, es falso, porque no puede invadir un obispo, hacer lo que le dé su gana sin la autorización del obispo local. Entonces, normalmente no se haría en una casa, se haría en una iglesia. Y si tienes dudas, llama y más vale que reportes esto a la diócesis de Stockton. Por favor, da los datos aquí, si quieres, y aquí en esta estación se van, van a dar información al obispo, a la diócesis de Stockton, y se va a pasar un reporte para advertir a todos, mis queridos radioescuchas, de que no son válidas esas confirmaciones, ni primera comunión, ni bautizos por un obispo usurpador, ¿ok? Que puede ser falso y que solamente es una estafa. ¿Ok? Y porque esta persona, padre, nos decía que en esa, en esas, ese día va a haber primeras comuniones de los muchachos y confirmaciones, que porque los papás quieren hacer como una sola fiesta, para no tener que hacer como fiesta. Entonces, esta persona dice, a mí me llamaron, pero yo no estoy a gusto porque yo siento que esto no va a ser válido. Entonces decía, no es válido. Puedes preguntar al padre, si esto va a ser válido, le dije yo. No, no es válido. Ok. Entonces le agradeceríamos si nos pasaran. Si alguien sabe de esto y nos quiere pasar de manera anónima los datos, sería muy bueno porque nosotros somos. Anónima o no anónima. Ajá. Sí. Entonces, porque esto es importante que no ocurra, porque luego, padre, también le comentábamos con esta persona que nuestros jóvenes no tienen una formación de fe. Entonces, cuando ellos crecen, ellos no saben ni por qué hicieron su primera comunión, ni por qué se confirmaron, y luego por qué no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto, si lo dejamos, va a traer consecuencias a futuro, que es nuestra responsabilidad, nosotros, si está en nuestras manos, poder evitar, porque probablemente estas personas no conozcan, pero nosotros ya conocemos, nosotros sí sabemos, y tenemos una responsabilidad. Así es, mi querida Lucy, muchísimas gracias. Puede haber más preguntas, chismes y comentarios, pero lo dejamos para mañana. Aquí se las dejamos listas, listas a Juanita, escritas, porque sí teníamos algunas más, padre, pero por hoy, ya nos vamos. Muchísimas gracias por su participación. Mateo, eres una fuente de sabiduría, y de inteligencia, y simpatía, me caes a todo dar. Y Lucy, muchísimas gracias. Gracias, que me acompañe, y les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, gracias, recuerda, siguen en sintonía de su radio, Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.